¿Qué es el colectivo de vecinos? Tranquilamente, y creo que no es el momento ahora, como decía antes, el momento de recuperación, el hacer cambios de calle que provocan un inconveniente enorme a las empresas y a los ciudadanos. Sin una justificación grande en cuanto a la ley de memoria histórica, que nosotros pensamos que hay que cumplir la ley, por supuesto, pero los inconvenientes que genera a los ciudadanos y a los comerciantes y a los hosteleros un cambio de calle, y sobre todo la arteria principal de Segovia, entendemos que no está justificado en este momento y que tiene que haber habido un consenso y una consulta y no hacerlo así de esa manera. Sé lo que es un cambio de domicilio y ocasiona un trastorno enorme a las empresas de cambios de denominación social, de notario. Nos hemos dirigido ya al ayuntamiento, yo personalmente hablé con la alcaldesa la semana pasada, cuando hubo bastantes empresarios que nos manifestaron su disconformidad con eso. A tres meses o cuatro de elecciones y tal, hacer un cambio de calle que no estaba ni previsto ni nada, pues causa un trastorno sin duda a los empresarios y a los ciudadanos. Y bueno, pues ya le digo que nos hemos dirigido al ayuntamiento, hemos tenido varias conversaciones con ellos y esperamos que reine la cordura y que se cambie antes de que llegue al pleno. Fernando de la Dreda es que es la arteria principal de Segovia y donde se concentra un gran número de establecimientos y también de empresas que están, pues de asesorías, de mi propia empresa está en Fernando de la Dreda y lo sé bien por eso. ¿Qué ocurre? Que no hemos tenido, no hemos detectado en otras zonas de Segovia, pues una incomodidad tan grande como aquí. Es cierto que a los comercios que están establecidos en sitios donde les van a cambiar el nombre les incomoda, pero también es verdad que puede que haya, por la ley de memoria histórica, sea necesario cambiarlo en algún sitio. No lo sé. La realidad es que donde hemos tenido más incidencia ha sido en Fernando de la Dreda. Música Música Música